El último año calendario de Florencia Peña, 44, fue muy movilizante. 4. Empezando por el nacimiento de Felipe Ponce de León, 1, siguiendo por su debut, triunfal como jurado del bailando, hasta quedar envuelta en la polémica de su poliamor con Ramiro Ponce de León, 44. Por todo eso, pero por mucho más, la actriz fue una de las ganadoras del premio a los más cliqueados 2018 de Ciudad, y al subir al estrado hizo una breve y lúcida reflexión. Cuando en las redes sociales me quieren atacar me dicen, señora, y yo estoy muy contenta de ser una señora, porque la viví. 5. Tengo 44 años muy vividos, comenzó bromeando por su edad. Luego, más seria, Flor continuó, cuando empecé a los 7 años no existían las redes sociales, ni Instagram, casi que ni existía Internet, así que las cosas que me pasaban quedaban en mi casa, gracias a Dios. 6. Cuando mi carrera llegó a avanzar, que llevo casi 37 años, empezaron a aparecer las redes, y con eso muchas cosas buenas y otras malas. 7. Me quedo con lo bueno, con la conectividad, con la posibilidad de encontrar la inspiración, de encontrar en las redes sociales una manera nueva de repensar la vida y de repensarse uno. 7. Esa es la parte linda, concluyó Flor. 7. Me quedo con lo bueno, con la conectividad, 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 con la